Femicidio de Florinda sigue la conmoción. El asesino confesó el crimen. La maté porque se burlaba de mí. Estamos trabajando en vivo e indirecto con nuestro compañero Sebastián Cruz. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Ayer analizábamos este tema justamente de lo que había pasado, pero hay cosas que se fueron sumando a través de las horas. Contanos. Esperá que no te escucho, Sebastián. No te estoy escuchando. Esperamos un segundo. Ahí estamos. A ver, ahora sí. Perfecto. Dale. Exactamente. Decíamos, sigue esta historia de terror y cada día que pasa nos sorprendemos por los datos que se van dando a conocer. Hablamos de que Marcelo Medina, de 23 años, autor material, ya él mismo confesó el crimen, pero esta confesión la hace, como decíamos ayer, cuando llega la policía, cuando entran los vecinos, cuando van a tratar de salvar a los chicos, cuando ven a esta mujer Rosa Aranda, de 45 años, tirada allí en la cama, totalmente ensangrentada, acuchillada, muerta. Bueno, en este cuadro tremendo, este personaje estaba bebiendo alcohol, había consumido sustancias y, bueno, él dice a la policía, la maté porque se burlaba de mí. Y era lo que decíamos, que fue la primera declaración inverosímil, totalmente fuera de lugar. Porque, a ver, incluso, y esto quiero hacer un punto aparte, porque hay comentarios acá en Salta, acá en Salta, que se toma a Salta como una provincia conservadora y demás, hay comentarios donde dice, bueno, la víctima tuvo la culpa de que la mató. ¿Cómo? O sea, porque se burlaba, porque le hacía bullying, entonces por eso la mató, pobre hombre. Ahora tiene que pagar esta condena. Digo, ¿en qué cabeza? O somos muy ignorantes, la verdad que es bárbaro, porque es tremendo escuchar esos comentarios que se siguen viralizando, donde culpan a la víctima de su propia muerte, ¿no? Claro, y su... Cuando este tipo estuvo un mes, o no llegó a estar un mes, y si es que sufría, en lo que nosotros decíamos, y los vecinos, la mujer le reclamaba, le reclamaba, tenía una nena de 10 años, había un peligro de abuso allí, si esta persona ingería bebida, se drogaba, había otro niño de 13 años, ella cuidaba su integridad, era una mujer trabajadora, era una mujer emprendedora, entonces, lamentablemente que hoy, desde algunos sectores, salgan a atacarla, me parece realmente una vergüenza, ¿no? Seba, y justamente esto que decís, digo, la familia también salió a hablar, porque se decía que había un vínculo amoroso entre ellos, que lo desmienten totalmente, el vínculo era como inquilino, hace un mes que estaba, no había una relación amorosa. No había, exactamente, en principio se hablaba de que ellos estaban, esa noche ingiriendo alcohol, después se negó totalmente, y sí, en varias oportunidades, ella le insistió a este hombre, que ya estaba harta, que ya se vaya de su casa, ese era el bullying, ese era lo que se burlaba, era la burla que él aduce. Ahora, perdóname Sebastián, pero cuando vos ayer planteabas el tema, nos decías justamente que era un hombre que era conocido por su agresividad, porque era un hombre que permanentemente estaba ebrio, que muchos vecinos le habían aconsejado a Florinda que no le alquile esa propiedad, porque a lo mejor podía llegar a tener problemas, y ahora se está hablando de bullying que él recibía por parte de Florinda, es medio raro, ¿no? Porque es que la gente se dio vuelta, o los vecinos que manifestaban esto que yo decía recién, siguen manteniéndolo. No, es solamente un sector y algunos comentarios, que la verdad da bronca, da bronca leer de gente, incluso de mujeres, que apoyen a este asesino, y que digan, bueno, una persona que sufre burla todos los días, puede actuar de cualquier manera. No, a ver, si sería la situación en este buzmés, podría haberse ido a cualquier otro lado. A ver, no hay justificativos para la muerte, esto es lo que quiero decir. Claro, eso es importante, Seba, marcar. Eso es importante, Seba, lo que estás marcando, porque como te llega la información que hay gente que, entre comillas, justifica a este femicida, a veces hay gente que cambia un poco la información. Nada justifica asesinar a una mujer. Hoy hablaba con la producción, antes del programa, y hablábamos de este tema, y lo asemejábamos al caso Barrera. Barrera decía que porque sufría bullying hizo lo que hizo. A ver, muchachos, fue un asesino por lo que hizo, fue condenado, independientemente de que no se sabía qué pasaba en el interior de la casa. Acá es lo mismo, más allá de que haya habido bullying o no, estamos hablando de un asesinato, de un femicidio. No, por eso, por eso, no olvidemos el eje principal. No, el eje principal es el femicidio. Eva, también se hablaba de un forcejeo de ella, intentando protegerse, obviamente, salvarse, salvar a sus hijos. ¿Sabés si efectivamente existió este forcejeo? ¿O directamente él entró cuando ella estaba recostada en su cama y sin piedad la apuñaló? Sí, él, cansado ya de los reclamos de la mujer, esperó que se acueste, estaba junto a su hija, su hijo estaba en otra habitación, él fue, la atacó y atacó a sus hijos. Entonces, es por eso que está acusado de homicidio, agravado por alevosía, por ensañamiento y por violencia de género, o sea, por femicidio. Y también está acusado de homicidio en grado de tentativa grave por dos menores, ¿no? Porque recordemos, la nena de 10 años sigue todavía peleando por su vida, sigue en terapia intensiva, tiene gravísimas heridas en el cuello. El nene salió de la zona de peligro, pero ambos fueron o estuvieron allí en el lugar y defendieron a su madre. Bueno, pero Sebastián... Es muy impresionante, digo, no nos imaginemos la madre siendo acuchillada, dos menores tratando de evitar esta situación, a los gritos, los vecinos... Y que uno de ellos, apuñalado, salió a la calle a pedir auxilio. Exactamente. Pero, más allá de la relación que hayan... Si no salía, Chávez. Claro. Ahora, más allá de la relación que ambos tenían, estamos hablando de un asesino, porque yo puedo tener una disputa con una persona, ¿no? Donde la persona es propietaria, yo soy inquilino, y los nenes, ¿qué tienen que ver? O sea, apuñaló a los tres. No, un asesino, porque tampoco le podemos echar la culpa a que estaba alcoholizado, drogado... Pero, por supuesto. Porque, lo decimos siempre, no todas las personas que están drogadas o alcoholizadas van y matan. Este es un asesino que no tuvo piedad, mató a una mujer y, a ver, la intención de él era matar a los dos chiquitos, que milagrosamente una de ellas está luchando con su vida y el chiquito recuperándose. Pero, más allá de eso, yo iba al tema del bullying. O sea, ¿yo puedo tener bullying y qué? ¿Los nenes también le hacían bullying? Por favor, chicos. Por eso, un asesino... Por favor, no querramos... Es un invento del asesino. Convengamos que esta es una teoría que sacó cuando lo encontraron, porque, sin embargo, cuando fue a declarar y ya fue imputado por estos cargos que hablábamos, él se negó a declarar, estaba con su abogada de la Defensoría Oficial, él se niega a declarar ante esta situación. Lo que él declara fue cuando lo encuentra allí y dijo, yo sé lo que hice, yo sé por qué la maté. Claro, lo que hablábamos ayer, yo sé lo que hice y sé por qué. Y después trasciende que para él era justamente porque se burlaban de él, chicos. Ese era el por qué. Pero además, Sebastián, es incomprobable que haya sido así. Porque eso es la versión de él. No tenemos la versión de la víctima que lamentablemente ha fallecido. Entonces, es la palabra de él contra la de nadie. No, y hay que ver, no sé si los chiquitos... Ahora están los chicos, hay que esperar la declaración de los menores, seguramente, esperando que la nena se recupere, el nene seguramente en los próximos días, cuando esté un poquito mejor, va a ir a Cámara Gessel, él va a declarar exactamente lo que pasó y cómo convivían, porque él estaba adentro de esa casa, él vivía en esa casa. Es verdad. Y él, evidentemente, va a decir, tiene 13 años. Bueno, Seba, perdón, Fabio, el que le dijo al vecino, el inquilino de mamá la mató. Claro, claro. O sea, fue él el que también dio... No, pero no solamente eso, él sabe, el nene sabe, más allá de todo lo que debe estar pasando en este momento, porque perdió a la madre, porque está herido, porque vio todo. Él vio todo, estaba adentro de la casa cuando ocurre todo. Sí, tal cual, la verdad que lamentable. Ahora, Sebastián, lo que yo te quería preguntar, porque vos recién lo marcabas, en ese momento, cuando varios vecinos se acercan a Florinda y le dicen, te conviene irte de este lugar porque él es una persona violenta. ¿Había algún tipo de denuncia para contra él? Porque si había algún tipo de denuncia... Pero ¿por qué se tiene que ir ella? Si ella era la propietaria. Si se tenía que ir, es el tipo. Claro, pero ¿sabés a lo que voy? Porque si hay alguna denuncia de él, hacia él, por violento, por violencia de género, por lo que sea, estamos ante un caso de que nuevamente la justicia no presta atención. Si es que había habido alguna denuncia, Sebastián, para contra este futuro asesino. No, no, no hay, por lo menos, información sobre denuncias de ella hacia él o de otras que él haya tenido. Seguramente ahora van a salir todos los antecedentes. A ver, quiero decir, los vecinos aducen de que en ese mes que estuvo, él tenía algunas denuncias de violencia, ¿no? Salía, no saludaba, venía ebrio, insultaba. A cualquiera, o si los chicos se estaban jugando en la vereda, lo que fuera, ¿no? O ya algún cruce con algún vecino, esto lo manifiestan ellos mismos. Evidentemente no conseguía lugar donde alojarse, él trabajaba como guardia de seguridad. Ahora lo que quiero recalcar es que, porque también algunos comentarios dicen, bueno, pero va a estar 10 años y después sale. No, a partir de la nueva reforma, sobre todo en casos de femicidio, estamos hablando de que se cumplen condenas perpetuas de hasta 50 años. O sea que va a estar 50 años. Porque ya confesó el crimen en primera instancia, seguramente esto cuando se eleve a juicio le van a dar la máxima condena. O sea que evidentemente este asesino, porque hay que decirlo de esa manera, se va a poder... ¿Se va? ¿Y se sabe con quién van a quedar los chicos? ¿Hay un padre? ¿Hay una abuela materna, paterna? ¿Cuál es la situación? Exactamente. Sí, la familia es oriunda de Jujuy. Y, bueno, se van a quedar exactamente con la tía. Tiene una prima también acá. ¿Pero dónde a Jujuy se van a ir? En el mismo barrio. No, se van a quedar acá en la ciudad de Salta. Ellos vienen, o sea, son oriundos de Jujuy, pero vinieron ya hace algunos años. Con muchos sacrificios, decíamos, ella había construido su casa, trabajaba, vendía, era pastelera, era panadera, porque en épocas de crisis, y recordemos, durante la pandemia, todos nos convertimos en panaderos de cocinero. Ahora, Sebastián, ¿sabés qué es lo problemático de todo esto? Que a lo mejor se podía haber prevenido. Porque estamos hablando de una persona, ahora estamos comentando el hecho que ya está consumado, lamentablemente Florinda no está más, pero muchos vecinos decían que este era un hombre que era violento. A eso iba. Era un hombre que era alcohólico, era un hombre que era riesgo para sí y para terceros. Nadie lo vio eso. A eso iba. Ninguna autoridad vio que este tipo podía llegar a esto. Cuando no tomamos los recaudos para poder prevenir, a veces pasan los femicidios que pasan, como en el caso de Florinda. ¿Cuántas veces no se escucha a las víctimas? Esta persona me molesta, esta persona es violenta, esta persona me pega. Claro. ¿Y qué te dicen? Bueno, no, no pasa nada, volvé, está todo bien. Y bueno, y de eso al femicidio hay un paso. Hay un paso, pero por supuesto. O no, Sebastián. Bueno, hay que entender acá, exactamente, hay que entender acá un cuadro. En principio, vamos armando este rompecamesa. Una persona agresiva, una persona violenta, una persona osca, cerrada, hermética, a una persona donde la mujer le decía, yo no quiero que tomes, donde ella cuidaba también a sus hijos. Recordemos, tenía dos hijos menores, una hija de 10 años, tal vez había peligro de abuso allí, ella capaz que lo detectaba, por ahí ella se iba a trabajar, dejaba a los chicos en casa, y este tipo llegaba a cualquier hora y se podía ingerir bebidas y sustancias. Entonces, en esta situación, ella le reclamaba, o tal vez en algún momento le dijo, ya quiero que te vayas. Y esto fue el detonante. Estos tipos, que son callados, que son así, herméticos, ojos, actúan de manera violenta, explotan de esa manera. Exacto. A ver, no digo que todos, pero lamentablemente... No, los violentos y los asesinos. Como Barrera, ustedes mismos lo nombraron, hay un montón de casos similares donde la persona explota en un momento donde está alcoholizado o drogado y realiza este tipo de situaciones. Ahora, cuando él lo agarran, le dicen, no, yo la maté por ser burlado. O sea, era la excusa de matar a una mujer. Una excusa poco creíble, Sebastián. Imposible de chequear. Y si así fuese, no puede justificarse de ninguna manera un asesinato tan brutal como esto y también un ataque para los hijos de Florinda, que no nos olvidamos. Sebastián, gracias. Y vamos a continuar con este tema. Te mando un abrazo grande. Igualmente. Un abrazo a todos desde Salte. Cuando quieran estamos. Dale, gracias. Por favor.